La gente está en la sala, en la sección, no puede manipular más de 35.000 de una de esas prácticas que está vendiendo. Entonces la gente eso no lo maneja, se sienta frente a un mediador y no se creen, se ayudan. Son muy hábiles, mucho. Y me dicen, ahí solamente la que el Estado tiene que ir. Oiga, pero mi abogado, no, 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 esto es abogado, esto lo va a resolver, ahí está la solución, vén a hacer solo. Muchos dicen que le invito a la idea a la persona, claro que la voy a quitar a la idea cuando yo ve, pero no les convenga. ¿Cómo no llevar como líder del movimiento a una persona que reconozca esos ocho años? Con necesidad del seguro social, déjame ver si lo bajamos más y ya luego piensa en integrarse con el seguro social. A veces por enfermedades que no se puede acceder. No, 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 no.